Todo está habilitado, los números dan de acuerdo al conteo que se hace, así que estaría todo dado para que se apruebe hoy en horas de la tarde. Hay que recordar, José, que el día martes vencen los 2.800 millones de dólares, ¿no? O sea, no tenemos plazo como para... Esto tiene que tener un tratamiento en el BOARD, en el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que es increíble lo que pasa, pero la oposición, juntos por el cambio, y el FMI le pone mucho más ganas a la aprobación de esto que la que está poniendo el propio oficialismo, que hoy está partido en dos, pero el esfuerzo que está haciendo juntos por el cambio y el propio Fondo Monetario Internacional es increíble para que esto se apruebe. Para que se trate y se apruebe directamente. Sí, 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 es increíble, pero si se aprueba va a ser gracias a la actitud que ha tenido Joe Biden de aceptar varios agravios, mirar para el costado. Evidentemente que hay una actitud absolutamente positiva para la aprobación de este acuerdo por parte de los organismos internacionales, pero a su vez también ha acordado, junto por el cambio que va a sentar a todos sus legisladores, son 37. ¿Qué necesitan para aprobar? 48 voluntades. Dos tercios, hay que recordar que no tiene dictamen, tiene que ser aprobado sobre tabla, porque el dictamen no es válido. O sea, tiene un dictamen que no es válido porque necesita siete días con anticipación. Y los ojos están puestos en qué va a ser el oficialismo, qué es lo que va a pasar con esto, ¿no? O sea, calculan que van a tener 55 votos favorables de los 48 que necesitan, pero el tema está en los votos del frente de todos. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuántos van a apoyar? Se cree que el número de los que van a votar negativamente, o se van a tener o no van a estar, va a estar entre los 17 a los 20 votos. Estos serían los votos con que contaría el kirchnerismo duro. Esto es lo que se está poroteando en este momento más o menos, ¿sí? Pero, bueno, hay que ver qué es lo que cuenta cada uno y qué es lo que pasa. Cristina Fernández de Kirchner tuvo la actitud de habilitar esto, habilitó el llamado, el senador Mayans, que es el presidente de bloque, también hizo todo lo posible para que esta sesión se haga. Dicen que el senador Mayans está de acuerdo con la aprobación, ¿no? Difiere en su posición con lo que opina el gobernador Infran de la provincia de Formosa. Vamos a ver, esto es lo que hoy se mira. ¿Quiénes votan de una manera y quiénes votan de otra? O sea, Alberto, a esta sesión, entonces, en la tarde de hoy, hay que hacer dos lecturas. Una, el análisis y la lectura económica, porque estamos hablando de un acuerdo para pagar una deuda con el FMI. Pero me parece que hay otra también muy importante, como la lectura política que va a quedar después de todo esto. Sin duda, la situación política hoy en el frente de todos es absolutamente partida, digamos, hasta, sinceramente, hay cuestiones que son de comidilla. Hoy escuchar a la vocera Ceruti decir que Cristina no le atiende el teléfono a Alberto, la verdad, parece mentira, pero es una cuestión de comidilla de baja estofa, ¿no? Porque estamos peleando si le atiende el teléfono o no, es un motivo de burla permanente. Yo no he visto nunca un gobierno con tantos memes como este, ¿no? Lo está superando al Pipita Higuaín, Alberto Fernández, con la cantidad de memes que se dan. Pero bueno, hay que mirarlo fijo a ver qué es lo que pasa, cómo queda partido el frente de todos y de ahí cómo continúa, José, ¿no? Esto es absolutamente necesario para que el país no caiga en default y no llegue el abismo total. Pero no soluciona nada, ¿eh? Los problemas de Argentina están a la vuelta del día, la inflación sigue siendo un gran drama, la deuda también, porque la deuda de Argentina son 360 mil millones, estamos refinanciando 45, o sea, el día a día es muy difícil para la Argentina. Ahora, ¿cómo lo va a continuar? ¿De qué manera va a trabajar el oficialismo? Es un interrogante muy difícil de descifrar. Teniendo en cuenta los tiempos, recién decías que el martes vence los plazos para pagar este préstamo, ¿se necesita también, no, la promulgación del presidente luego de ser aprobada esta, si se aprueba este proyecto hoy en el Senado? José, la realidad indicaría de que el oficialismo que no apoya esto, no sé, llamar al Instituto Patria si vos quieres, no va a tener discursos ni va a decir nada, o sea, su participación va a ser pasiva. Esto va a generar una sesión más rápida, ¿no es cierto? O sea, mucho más corta. También hay que tener en cuenta que ese Senado tiene mucho menos miembros, o sea que los oradores son menores. Hoy se espera una sesión un poquitito más rápida, más expré. Así que podría estar hoy mismo dispuesto a la promulgación por parte del presidente de la República. El ministro Guzmán en esto espera dos cosas, José, ¿no? También le contemos esto a la gente, porque no solamente esperan la refinanciación de los 2.800 millones de dólares que vencen el día martes, también hay un desalbozo importante que es la devolución de los DEJ, de los derechos especiales de giro, que la Argentina recibió y lo usó para pagarle al Fondo Monetario. En el acuerdo hay una devolución de esto que pagó, como si el pago que hubiera hecho Argentina se ha hecho dentro del marco del acuerdo. ¿Para qué se hace esto? Para restituir un poquitito las reservas del Banco Central de la República Argentina. O sea que lo que recibiría Argentina el martes no son 2.800, es una cifra cercana, superior, perdón, a los 7.000 millones de dólares. De distinta manera, alguna con un asiento contable, pero lo otro le permitiría al Banco Central recuperar un poco de reservas. Por último, Alberto, y abogamos, ¿no? Que sea una sesión en paz y en tranquilidad. ¿Por qué digo esto? Recordando lo que pasó la semana pasada con los incidentes, cuando lo debatió y lo trató la Cámara de Diputados, pero también adelantando que va a ser una sesión, mucho se habló de vallas o no vallas en el Congreso Nacional y aquí en la provincia de Jujuy, como en otras provincias también, ya con algunas movilizaciones, ¿no? En contra del proyecto y en contra del tratamiento también. No, yo pienso, ¿no? Primero que está totalmente vallado el Senado. Hoy hay una posición distinta y la seguridad va a ser totalmente distinta también. Pero me parece que a la luz de lo que sucedió, hay gente detenida, hay mucho ahí de vuelta con esto. Hoy, si bien es cierto, se van a manifestar y van a ser muy importantes las manifestaciones en su número, pero no se avizora problemas de violencia en las calles. Alberto, muchísimas gracias. Nos vemos.